El tema está complicado, pero yo creo que está un poquito más complicado el tema de las Nasta. Gasol está faltando, no se consigue tanque lleno como corresponde, donde vos sos cliente permanente de una estación de servicio, cuando tiene combustible, te echa 150, 200 litros, si no sos cliente te echa 100 litros, y bueno, así estamos viajando, así estamos más o menos cumpliendo con los viajes que tenemos. Bien, ¿esto complica la logística, el hecho de no poder salir con el tanque lleno y tener que estar separando para llenar el tanque en todos lados? Y por supuesto, por supuesto que complica. San Luis, en las noticias que tengo, en las estaciones de servicio sobre las rutas 7, no tiene combustible, y ahí para adelante se consigue, como te digo, muy poco y nada. Lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, también se consigue así de poco, de 100 litros, cuando la estación de servicio tiene. Si no hay que esperar, si no tenés para moverse, tenés que esperar que llegue el camión, no sabemos si llega en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando llega, ¿no es cierto? Por supuesto, la demora hay que pagarla, pero bueno, es la realidad de lo que tenemos.